¿Cuántas maneras hay de ver la realidad desde el punto de vista político, Vargas Llosa? Bueno, hay muchas, aunque quizás se puedan en estos momentos reducir básicamente a dos. Hay una visión democrática y hay una visión antidemocrática. Creo que esa es una división fundamental y dentro de ellas, por supuesto, hay muchísimos matices. Dentro de la perspectiva democrática, pues, se puede ser democristiano, socialdemócrata, liberal, hay socialistas democráticos. Y dentro de la visión antidemocrática se puede ser un neofascista, se puede ser un comunista, se puede ser un nacionalista. Hay muchos matices, pero creo que básicamente la gran diferencia está entre quien cree en la democracia y quien descree de la democracia. Vargas Llosa, ¿cómo es que un hombre de izquierda se convierte en un hombre de derecha? Bueno, en función de la experiencia histórica y personal, creo que mi generación vivió esa evolución cuando descubrió que sus ideales de justicia, sus ideales de progreso, que parecía encarnar la izquierda en la práctica, la izquierda hecha a poder, no solamente no correspondía a esa visión, sino que muchas veces estaba totalmente reñida y enemistada con esos ideales de libertad y de justicia. Como muchos que en la juventud, pues, habíamos sido socialistas o marxistas, yo descubrí a partir de mediados de los 60, que el socialismo real, el socialismo encarnado en la Unión Soviética, en China, en Cuba, era una sociedad en la que prácticamente la libertad había desaparecido y que además había sido incapaz de producir riqueza, de crear unos niveles de vida aceptables y había reemplazado las viejas injusticias de la sociedad llamada burguesa por unas injusticias no menos terribles, incluso a veces más terribles en la supuesta sociedad proletaria. Creo que eso nos llevó a muchos, a mí desde luego, a revalorizar la cultura democrática y hacer ese difícil camino hacia la cultura de la libertad. ¿Siente que no le han perdonado ese tránsito, ese cambio, esa modificación de pensamiento? Bueno, los dogmáticos, los dogmáticos, los que siguen aferrados a esa visión totalitaria o a esa ilusión, no es verdad, de la sociedad comunista, desde luego, ese tipo de actitudes, pues, son implacables, sobre todo contra quienes han revisado sus posiciones y han cambiado de filosofía. Entonces, sí, desde luego, soy constantemente criticado por eso, pero, bueno, ese es el precio que uno paga por polemizar, decir la verdad y enfrentarse a esa maquinaria extraordinaria, que es la maquinaria de descalificación moral que ha desarrollado la izquierda, y no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Bueno, el tema cubano, ¿cómo lo veremos? Porque estamos hablando de eso, ¿verdad? De su ruptura, concretamente, con el régimen cubano. ¿Arrepentimiento está bien dicho, si yo digo, con una adhesión anterior a Cuba? Mire, arrepentimiento es una palabra que tiene una connotación religiosa que a mí no me gusta, yo no soy religioso, de tal manera que arrepentimiento no es la palabra. Ahora, yo he hecho una revisión crítica de lo que fue mi adhesión a Cuba, yo adherí a la revolución cubana como muchos porque pensé que Cuba representaba aquello que buscábamos, a un socialismo con libertad, una revolución que además iba a permitir la libertad de prensa, la libertad política, era una gran ingenuidad, eso no fue así desde el principio, pero en fin, al principio, pues queríamos verlo porque lo deseábamos tanto. Luego, cuando descubrí la realidad, que Cuba tomaba una posición de socialismo autoritario que entraba dentro de una norma, diríamos, soviética de socialismo, pues me distancié y empecé a criticar a Cuba y lógicamente eso desencadenó una campaña de descalificación moral como la que se ha desatado hoy día contra Reggie Debré, ¿no es verdad? Usted ha visto que Reggie Debré ha publicado un libro recientemente criticando con mucha severidad a Cuba, a Fidel Castro, un régimen que él ha defendido tantos años y he visto que ya hay una campaña para desacreditarlo, descalificarlo, no por sus ideas, sino acusándolo de infamias, de calumnas, hasta de haber traicionado a Che Guevara. Esa es desgraciadamente una costumbre, una mala costumbre muy arraigada en América Latina, donde no sabemos discrepar, donde no sabemos coexistir en el debate político y es algo que tenemos que aprender si queremos que realmente la cultura democrática eche raíces profundas en nuestras tierras. ¿Qué costo ha tenido para América Latina todo eso? Toda esa discusión interna, sobre todo a nivel intelectual, a nivel político, la descalificación, los pros y los contras alrededor del fenómeno cubano. Mire, esa actitud en el campo intelectual se traduce en debates o insultos o enemistades, lo cual a fin de cuentas no es tan grave. Ahora, en el conjunto de la sociedad eso se traduce en violencia, en el debate intelectual se trata de descalificar, en la lucha política se trata muchas veces de matar, de abolir al adversario. Si yo no sé coexistir con la discrepancia, quien no piensa como yo no es que piense distinto, es que está equivocado y es un enemigo de la humanidad y hay que acabar con él y destruirlo. Y eso es lo que está detrás de todas estas violencias violencias que han ensangrentado terriblemente a nuestros países en los últimos 30 o 40 años y las que han gestado, además, esas violencias, las dictaduras militares atroces, que nos han hecho el daño que sabemos. Y en el campo económico, por ejemplo, es lo que ha retrasado terriblemente la modernización de América Latina. Afortunadamente vamos saliendo de eso, no todos los países, hay países que siguen todavía, bueno, Cuba es el caso más trágico, hay pseudo-democracias como la peruana, como la mexicana, pero en fin, en general se puede decir que América Latina va avanzando en el campo político por el buen camino. En el campo económico hay algunos progresos, pero mucho menos porque creo que todavía allí hay muchos prejuicios, hay muchos estereotipos que cuesta trabajo erradicar. Y si no los erradicamos, pues el gran peligro es que nuestras democracias sean democracias políticas con pobreza, con enormes desigualdades económicas, y eso hace que una democracia sea siempre de pies de barro. Vargas Llosa, ese es uno de sus costados, por ejemplo, de su actividad política, rica, prolífica, fértil. Por ejemplo, su situación alrededor de la Revolución Cubana. Hay otras cosas, hay otras instancias de su vida con alto contenido político. Tal vez una de las mejores cosas que ha escrito en su vida es una cosa muy breve, que de repente no es de las que se han leído más de su obra. ¿Cuál es esa? Una carta al general Videla. Ah, bueno, claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, no es una excepción, yo he defendido siempre los derechos humanos y la libertad contra todas las dictaduras. ¿Recuerda las circunstancias de esa carta? Sí, recuerdo perfectamente. ¿Recuerda lo que quiere transmitir en esa carta? No, no, recuerdo perfectamente. Yo era en ese tiempo presidente de una organización mundial de escritores, que es el PEN, el PEN Club. Exactamente. Y entonces, pues, como presidenta del PEN Club, una organización que lucha por la libertad de pensamiento y que defiende a escritores que son víctimas de persecuciones o de censuras, me tocó hacer muchas gestiones, hacer muchas protestas con las dictaduras militares. No solo la del general Videla, la dictadura militar uruguaya, por ejemplo. Nosotros hicimos muchas campañas en defensa de los escritores que estaban presos en el Uruguay. Hice muchas campañas en Chile contra la dictadura del general Pinochet, que también atropelló y afrentó a muchísimos escritores. ¿Cómo las hice contra Fidel Castro y contra todos los regímenes dictatoriales? En eso creo que ha habido una coherencia en mi vida política de la que yo me siento bastante orgulloso. Creo que, salvo en mi juventud el apoyo a la revolución cubana, luego nadie puede acusarme de haber defendido jamás a ninguna dictadura de ninguna índole. ¿La libertad es el bien más preciado en la vida de las personas? Sin ninguna duda. Creo que la libertad es lo más precioso que tiene el ser humano. Una creación, algo que no nos fue dado de una manera automática, algo que la civilización fue creando en una larga marcha, y algo que la civilización en muchos periodos históricos ha perdido o ha dejado que se pierda, y que además es la fuente de muchas otras cosas fundamentales para la vida. Por ejemplo, el progreso científico, el progreso tecnológico, la literatura y las artes, que sin un ambiente de libertad siempre se marchitan, y por supuesto el desarrollo económico. No hay desarrollo económico real sin una libertad de base sostenida. Señores, no se fastidien conmigo. Una breve pausa y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!